La central de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Las heridas del pasado, de los amores ya olvidados Yo no sé el día que ocultía, las heronías de aquellos daños Tú lo ha quitado un inmenso, la espina duele, desde ese caño Llevas a mi vida como un sol, una suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi color Voy a esperar una vez más, batirte en la voz En tu mirada, mirando por tu luz La sombra se desbarreva No sé el día que ocultía, las heronías de aquellos daños Tú lo ha quitado un inmenso, la espina duele, desde ese caño Llevas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi color Ay, borrando para siempre mi corrupción Con el amor, te esperas Gracias, muchísimas gracias La sombra se desbarreva En tu mirada, mirando por tu luz Las oras de mi soledad No volverás más, difícil ya, me quedas junto a mí, que no me dejarás, que así podré vivir, el dulce amor que no querrás. No volverás más, difícil ya, me quedas junto a mí, que no me dejarás, que así podré vivir, el dulce amor que no querrás. No volverás más, difícil ya, me quedas junto a mí, que no me dejarás, que así podré vivir, el dulce amor que no querrás. No volverás más, difícil ya, me quedas junto a mí, que no me dejarás, que así podré vivir, el dulce amor que no querrás. No volverás más, difícil ya, me quedas junto a mí, que así podré vivir, el dulce amor que no querrás.